La industria autofrutícola de Vietnam recuperó su impulso gracias a la facturación de casi 2.100 millones de dólares en sus exportaciones durante el primer semestre, por lo cual alcanzaría los 4.000 millones de dólares al cierre del año. Según la Asociación de Frutas y Verduras de Vietnam en junio de 2021, las exportaciones del sector totalizaron más de 360 millones de dólares, un aumento de 38% frente al mismo periodo de 2020. El rubro ha hecho una significativa contribución a los 24.000 millones de dólares de ingresos totales de las exportaciones del sector agrícola del país en el primer trimestre. Actualmente el sector experimenta un giro positivo al reducir gradualmente la dependencia del mercado chino y aumentar la proporción de las exportaciones en otros mercados exigentes como la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, entre otros. Sin embargo, China sigue siendo el mayor receptor y representa el 56% del valor total de las exportaciones de frutas y hortalizas de Vietnam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!